Se dice que los paleros, por el tipo de rituales y cosas que hacen, con ciertas cosas, después que son paleros, no deben pasar a IFA a ser babalao. ¿Qué hay con esto? No, eso es una contradicción, Nelson. Mira, te puedo explicar. Para ser babalao, primeramente hay que tener una condición. Ser hombre y haber sido escogido por Olor Dumare para ingresar en las filas de IFA. No importa si anteriormente a eso, tú fuiste practicante de cualquier otra religión, llámese por nombrar cualquiera, cualquiera, no importa. De hecho, conozco muchos babalagos que en la actualidad son muy buenos practicantes de IFA y en su momento practicaron la regla de palo y son excelentes babalagos porque han tomado el camino que verdaderamente IFA les indicó. Pero ¿qué pasa? Que en su trayectoria le tocaba pasar por siete determinadas aristas y entonces tuvieron que ir por ese camino. Y entonces, de alguna manera, sí es posible, sí es posible, siempre que IFA lo indique, que una persona que esté iniciada en cualquier otro tipo de culto puede llegar a la tierra de IFA. Y sí, sí se puede. No hay ningún impedimento. Si Orula hace reclamo y la persona tiene las condiciones necesarias. Ahora, ¿qué pasa? Que ya una vez que llega a la tierra de IFA, entonces esa práctica tiene que en un momento determinado quedar en stand-by y desaparecer. Aunque en la práctica afrodescendiente hay un camino barajuan y que dice que Orumi la autoriza a esa práctica, pero básicamente no tiene un sentido porque IFA tiene solución para cualquier problema. Entonces, si IFA tiene la solución, no es necesario acudir a la regla del palo para buscar una solución. Mi respeto para los que están iniciados en IFA y siguen practicando esa parte, pero básicamente no es necesario. Orula tiene el poder absoluto de en un momento determinado poder solucionar sin necesidad de ir al pie de otra práctica religiosa. Esa es la respuesta. Ah, mira, bien. O sea que sería, de la otra forma, así sería un poco más ya que la persona después que entre en el ser palero pasa a IFA y ahí sí tiene que ir frenando un poco el trabajo de la palería, por decirle así. No, debería frenar un poco, no, Nelson. Debería frenarlo por completo. Deliminar. Y le resolvía más a la gente. Él tiene más connotación históricamente como palero que como babalao, aunque fue iniciado en el culto de IFA. Y entonces quizás por eso es que a alguien se le ocurrió ponerlo ahí, pero básicamente un babalao, cuando llega a la práctica de IFA, todo lo resuelve con IFA. No es necesario hacer otra práctica, ni es recomendable tampoco. Orula tiene el poder absoluto de dominar todas las religiones, como dice IFA, y todas las religiones un día tienen que rendirle cúltiples, decía Orúmila. Por eso es que siempre a la tierra de Orula van personas de todas las religiones. Esa es la explicación. No es sería. No es necesario. No es necesario hacer otra práctica. No es necesario hacer otra práctica. No es necesario hacer otra práctica. Gracias.